Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vais a ver una partida que he hecho en directo en Twitch. Vamos a liarnos con una partida en solitario, vamos a utilizar el módulo 1 y el módulo 2. Y nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a jugar el escenario de altruismo. Ya os explicaré en qué consiste y en qué modificaciones hay que hacer al juego para poder jugar en solitario. Así que pasamos a la mesa y os explico un poquito en función de lo que dice el manual también. El altruismo se puede jugar en solitario o en cooperativo. Tenemos ambas opciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a configurarlo para el solitario. El solitario básicamente se prepara igual que la sección C del reglamento base. Y se puede jugar con cualquier módulo menos el 0, según el manual. Tenemos los siguientes cambios. Los discos en realidad se juegan con los mismos. Vamos a jugar una partida corta, con lo cual vamos a jugar con cuatro discos rojos. Los mazos de patente los tenemos que cambiar porque tenemos que jugar solamente con la mitad de cada mazo. Entonces, yo ahora lo que haré es poner la mitad de cada mazo, lo mezclaré delante vuestro y pondremos la mitad. El agua inicial es, igual que la partida normal, es un agua por cada pila de mercado. Los colonos no son pila de mercado, con lo cual son nueve aguas que ya están colocadas aquí, como podéis comprobar. Si no me equivoco, pues estoy de más o de menos. ¿Qué más? Reglas especiales que tenemos que tener en cuenta. La subasta de investigación, como soy un solo jugador, no hay subasta y lo que se hace es otro tipo de acción. Cuando hagamos la subasta de investigación, seleccionaré qué carta me quiero llevar, cogeré los accesorios gratuitos que correspondan y pagaré un agua por cada carta que me haya llevado a la mano. Siempre. Por ejemplo, si cojo una vela solar que no tiene accesorios, pagaré un agua. Si cojo este aeronauta con el que me llevo un generador y un atrevio, pagaré tres aguas. Entonces, esta es la diferencia respecto a las subastas normales. El final de la partida se dispara igual y las condiciones de victoria son simplemente, si jugamos en solitario, hace, en el caso de la partida corta, 40 puntos o más. Y básicamente es eso. Con lo cual, el cambio más gordo es que tenemos un objetivo de puntos, que el mercado está reducido a la mitad y que las subastas funcionen diferente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En principio no puedes ver las cartas que quitas, lo que pasa es que es como bastante imposible porque las cartas están por delante y por detrás. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a intentar ignorar al máximo lo que estoy haciendo, mientras hablo con vosotros, y voy a poner, como es redondada hacia arriba, primero haré la pila a la derecha que voy a descartar y a la izquierda la pila con la que voy a jugar. Entonces, según las pilas que me queden, a lo mejor no podemos hacer nada en la partida de herramientas, podemos hacer poca cosa, pero bueno, nos adaptaremos. Entonces, aquí va a ir la primera, ya os digo que en principio no puedo ver lo que estoy descartando, pero es que es complicado, porque es que lo tengo delante. Vale, entonces esta pila fuera, pongo así un trabajo, y esto, ostras, espérate, aquí hay una refinería que no debería estar, tengo cartas mezcladas, gente, a pequeño accidente. Ahora lo comprobaré antes de comenzar, no sé por qué se ha colado esto aquí, os prometo que me lo había mirado antes. Vamos a ver, esto aquí, aquí, esto aquí, esto aquí. Pues voy a hacer así rápido para comprobar que no haya cosas raras, ninguna pila. Vale, todo térmica, es perfecto. Todos los propulsores, bien. Todos los propulsores de gigavatios, todo bien. Todo bien. Estamos bien. A ver cómo acabamos esto hoy. Vale, pues yo creo que ya está. Vale, pues lo dicho, vamos a hacer ahora la reducción de cartas. Vamos a una pequeña mezcla. Y otra vez. Voy a decir yo que eran muchas. De todas maneras, las cartas de colonas sí que son muchas siempre. Espero que hayáis, no sé si os ha dado tiempo de ver el módulo 2. Si estáis en YouTube, os aconsejo que paréis la partida, os veáis el vídeo del módulo 1 y 2, si no lo habéis visto aún. Y para poder ver la partida en condiciones, para entender todo lo que pasa. Bueno, pues aquí ahora la pila de Bernales. Y estos se van fuera. Y estos no los quedamos. Ahora la de... El otro día, creo que decía mucho en el vídeo, fragatas, en realidad no son fragatas, son cargueros. Pero bueno, supongo que me habréis entendido en el vídeo. Cargueros vienen solo 7, con lo cual me quedo solo con 3. Y con los propulsores lo mismo. Procultores de gigabatios y terabatios. Así que ya veremos cómo va esto. Ya digo, aunque me veáis mirar para abajo, os prometo que no estoy mirando las cartas. O sea, tengo la vista en blanco. Pero bueno, tampoco va a cambiar mucho el resto de la partida. Porque el prever lo que tengo, lo que no tengo en el mazo. No sé si me afecta mucho esto. Si esto es fuera. Esto aquí. Y a eso nos quedan 5 pilas por mezclar. Mezclando como el orto. No sé si me, sinceramente no sé si me quitan las veras solares, si no, no sé lo que queda. He hecho una partida de prueba en solitario y me he quitado todas las veras solares. No, no me salía. Digo, pues nada, pues habrá que jugar otra cosa. Esto es lo bonito del solitario también, que al final te toca lo que te toca. Y ya puedes dar todas las vueltas que quieras al mercado, que si esa carta las descarta al principio, no te va a salir. Y la verdad es que no lo sabes, porque como no has mirado las cartas que has ido seleccionando, pues no sabes lo que te toca. Ya veréis que hay una cosa en este juego que se hace un pelín larga, que es el tema cuando sale el evento de... Todas, bueno, sí. Cuando sale el evento de... Lo digo, de inspiración. Porque hay que mover la carta hacia abajo y tal, y se hace un poquito... Se parece un poco tedioso. Pero bueno, voy a intentar también no saltarme ningún turno, ni hacer dos operaciones en un turno, ni nada de esto. Cuando jugamos más de uno es más fácil, porque ves claramente cómo va pasando el turno. Pero cuando juego uno solo, es más difícil tener control de ciertas cosas. Entonces iremos viendo. Supongo que se me está escuchando, ¿eh? Sí, vale. Y nada, pues esta es la última pila. Termias fuera. Lo que sí que he hecho es antes el sorteo del color, porque tienen que poner todo lo del color. Entonces me ha tocado la fundación B612, porque la prefiero sobre las Naciones Unidas. Hay algunas facciones que ahora lo dice en el manual, que en altruismo se compensa, porque la habilidad no tiene sentido. Jugando en solitario, entonces lo compensa dando seis agos adicionales. No es el caso. Este tiene telescopio de parpadeo y tiene una repetición de tirada por operación de prospección con cañón de rayos, ¿vale? Entonces, me tengo que recordar que cuando uso un cañón de rayos, tengo una repetición de tirada. Es más, debería intentar coger un robonote de cañón de rayos como este. Lo que pasa es que este pide un generador... No lo saco porque no puedo ver la carta atrás. Pide un tipo de generador que es un poco... Un poco malo. Pero bueno, veremos cómo va. Pues si no me equivoco, lo tenemos ya todo colocadito. Así que, nada, pues vamos. A ver. Lo bueno de los unbox es que puedes hacer lo que te dé la gana. Lo malo de los unbox es que puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, claro, no están guiados ni sabemos qué es lo que vamos a hacer y tal. Y podemos decidir. Aquí estamos con los dos módulos. Entonces, podríamos ir primero a intentar fabricar un carguero para mover el material. Podríamos ir primero a intentar montar el Bernal local. Porque recordad que la habilidad nuestra no funciona hasta que pongamos el primer Bernal. Es una limitación que tenemos nueva. Podemos ir a intentar hacer el primer coet y comenzar a sacar cartas negras y tal. Entonces, tenemos muchas opciones. Y vamos a jugar en función también de lo que nos vaya saliendo aquí. ¿Qué pasa? Yo aquí lo que veo es que tengo un Bernal que coincide con el generador. Que solamente me pide una termia. Pero me gustaría que no pidiera nada. La energía solar está en las cadenas, me afectan a los Bernales. Podríamos ir a hacer el Bernal local lo primero. Entonces, si vamos a eso, voy a ir dejando mi mano aquí, ¿vale? Pues pillaría el Bernal. Entonces, me vendría con esta carta. Y por lo tanto, me tocaría pagar dos aguas. Y las pago en el cabo. Al banco siempre, porque no hay otro jugador. Vale, entonces, ya habíamos hecho la acción. Pasamos al siguiente. Tiramos evento. Inspiración. Esto es lo que os decía. Ahora sale inspiración, con lo cual tenemos que cambiar todas las cartas. Y ponerla de arriba a abajo. Este os digo, es un poquito tedioso. Pero hay que hacerlo. Si jugáis dos o tres, pues repartir las cartas que hay que llevar abajo. Si no, pues te lo comes tú solito. Pero que no pasa nada. Ya lo tenemos casi. Muy bien. También nos va bien ver lo que es el mercado. He cogido el Bernal sin ver el Bernal que era. Y la verdad es que este me gusta. Este Bernal me gusta mucho hacerlo en local. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad que es que si está puesto en local, puedes lanzar tu Bernal local sin duplicar costes de lanzamiento. Os recuerdo que cuando colocamos el Bernal y lo anclamos, podemos lanzar directamente al Bernal los módulos de nave. Pero hay que pagar el doble. Entonces, si colocamos este Bernal en local, vamos a poder enviar sin doblar costes. Con lo cual está muy bien. Me interesaría mucho el local. Y este generador, pues bueno, es un generador C. Que si le damos la vuelta no hay que refrigerar. Y da un más uno. No es el mejor generador del mundo, pero bueno, podemos trabajar con él. Entonces, lo que podemos hacer es centrarnos en el Bernal y sacarlo lo antes posible. Entonces, esto ahora mismo yo lo tengo en la mano. Serían 13 aguas. Y ahora mismo quedan 7. No me da para lanzarlos. Con lo cual, tendríamos que seguir jugando un poquito con las cartas. Yo de momento el carguero y el propulsor los voy a ir echando un vistazo a ver qué hay. El tipo espectral anterior no me suena, pero los cargueros son V o valen para todos. Entonces, de momento he visto dos Vs. Tenemos este propulsor que está muy bien, pero pide un rector X, con lo cual es un poquito pocho. Me interesaría ver esta refinería. Este Rebonauta me gusta mucho, pero me está pidiendo un generador que no sé ni si va a salir. Y esta refinería sube. Pues mira, de momento vamos a pillar el Rebonauta. Viene con esto. Y vamos a apagar dos aguas. Tengo al revés. Tengo el banco aquí y las ramas mías allí. Y seguramente me equivoqué. Vale, y ya estaríamos. Pasamos al siguiente año. Vale, y aquí ya me ha salido un generador. Un generador que está bien porque es de los dos tipos. Lo que pasa es que es más A4, es una masa muy grande. Pero me serviría para mi roba un auto. Después aquí apuntaríamos más A6. Sería bastante pesado. Sería bastante pesado. Y seguramente no me sigan para el cohete por el tema de la energía solar. Por el tema de la energía solar. De todas maneras ahora no podemos robar. Porque ahora tenemos cuatro cartas en la mano. Tenemos límite académico. Entonces lo que voy a hacer, teniendo estos dos generadores. Este es menos pesado, pero me pide más termias para refrigerarse. Este pide medios termias, es más pesado y me mete el tema de la energía solar. Que no es de que me interesa porque me quiero ir lejos. Aunque para llevar el Bernal... Bueno, para llevar el Bernal me interesa el más ligero. Pasa que después ya veremos si nos dan las termias. Vamos a vender este. Y estos son tres aguas que me cobro. Y pasamos al siguiente turno. Se dispara evento. Cuatro. Cuatro es explosión en el pad de lanzamiento. Como no tenemos nada, no hay ningún problema. Vale. Pues me interesa ver más generadores, la verdad. Y me interesa ver esta refinería que es lo que hacía por detrás. Así que vamos a hacer así. Y voy a apagar dos aguas. Y ahora vamos a mirar esta refinería. Cinturón de energía. Si se usa para industrializar un lugar de tamaño 8 o más. No atmosférico. Tendrás de forma permanente. Privilegio de función. Satélite de energía. Bueno, está bien. Está bien. Es ligera. Me gusta porque es ligera. Pero la habilidad no me acaba de convencer porque... Hombre, si industrializamos Marte, pero antes tendríamos que mejorarla y es una V. Va a ser complicado. Va a ser complicado. Y este generador... Si lo mejoramos es una 4. Es bastante guay. Pero es un M. En lugar M son complicados. Bueno. Vamos a pasar el siguiente año y vamos a tener que vender cosas. Y vamos a tener que vender dos cosas para poder tener acceso al mercado otra vez. A lo mejor lo que tenemos que comenzar es a subir cosas a Leo. Pero no veo que subir. Pero no veo que quedarme aún. Y refinería me interesa ver alguna refinería más. Me pasa que es ligera. Es que voy a intentar evitar colonizar sitios grandes. Porque no me acaba de mí de convencer. Aunque podríamos poner Bernal aquí. Entonces solamente enfrentaríamos a Marte. Sería un... Quedaría un poquito corto. A menos que construyamos el ascensor espacial. Entonces a lo mejor sí que nos saldríamos a cuenta. Decisiones, ¿eh? Mira, de momento vamos a vender la refinería. Nos cobramos tres. Y como se van a ciclar rápido, siempre podemos volver a comprar. Vale, pasamos otro evento. Cuatro. No pasa nada. Displosión en el pad, pero no tenemos aún nada subido. Vale. Tenemos cuatro en la mano. Tenemos que cartarnos otra. Pues mira, yo para no liarme con el tema de las tervias, me parece que me voy a quitar este. Y de momento me voy a quedar este. Pues pasa que este, el problema es que es de energía solar. Con lo cual... Bueno, para ir aquí no voy a tener problema. Si lo mejoro, deja de ser energía solar. Y como quiero ponerlo aquí, en geo. Me interesa ponerlo en geo porque en geo puedo salir por aquí. Puedo salir por aquí atrás. Puedo salir por el azul. Sí, yo creo que lo voy a poner en geo. Entonces voy a vender este. Me van a dar tres. Y pasamos el turno. Entonces, ahora en teoría el Bernal, con esto ya sería operativo. Ya lo podríamos mover y llevarlo al sitio. ¿Qué pasa? Que tenemos cinco, diez, doce aguas. Nos faltarían dos aguas más, más llenado de combustible. O sea, en total serían catorce más seis, veinte. Sí, catorce más seis, veinte. Y tenemos ahora mismo diez, doce. Nos faltarían ocho aguas más. Tenemos que seguir jugando con el mercado para llevar el Bernal. Si es que es lo primero que queremos hacer. Si es que es la primera jugada que queremos hacer. Podemos intentar hacer otra. Pero no las tengo todas conmigo, ¿eh? Tenemos este reactor. Pasa que es un menos dos. Esto es una mierda porque no puedo ir con... Con cohetes, con nivel bajo. Hombre, cinco, uno. Cinco menos dos y quedaría un tres, uno. Un tres, uno está guay, ¿eh? El radiador este no me gusta nada, eso sí. Pero bueno, vamos a coger. Esta combinación no me desagrada, ¿eh? Vamos a pillar esta combinación. Son tres aguas, las pago. Porque la otra acción es ir a industrializar primero. Pero yo creo que voy a ir más cómodo con un Bernal puesto. Bernal puesto aquí. Entonces, como el radiador no me gusta, ya sé que en el siguiente turno, paso el turno, tiro el dado. Cuatro. Nada, no hay nada en el pad. Entonces, el radiador solo creo que lo vendo. Me da tres aguas. Tengo doce, me siguen faltando ocho. Y al final me voy a tener que deshacer de cosas aquí. Es que son estos juegos de decisiones continuas y es un disparate. Vale, he vendido. Con lo cual, pasamos al siguiente. Tendría que ir montando cosas. Tendría que ir montando cosas para ir descartando. Y así voy haciendo una misión. Mientras acabo de montar lo del Bernal. La pregunta es dónde. Esta refinería está guay. Pero no sé lo que pone por detrás. Es tipo S. Tipo S. Tengo estas de aquí, pero es uno. Y mi habilidad me ayudaría a pillarlo. Pero para coger mi habilidad necesito colocar el Bernal. Es que al final es la pescaria que se muerde la cola todo el rato. No sé qué hacer. No sé qué hacer en este punto. El tema es... Es que lo mismo... Vamos a intentar... Vamos a vender esto. Es que no lo vamos a hacer de momento. Entonces voy a vender esta. Me va a dar 3. Ya tenemos 15. Pasamos turno. Ya se hemos tirado. 2. Inspira Sao. Venga. Pasamos esto. Pasamos. Y voy pensando por el camino. Mira, hay un carguero que sirve para todos los lugares. Esto está bien. Lo único malo es que no lo podemos vender. Pero bueno. No creo que me ha de tiempo a vender nada. Y no sé si me interesa hacer... O sea, primero vamos a hacer lo del Bernal. Porque hay un rector en la pila de propulsores. Me he equivocado antes. Sí, lo he vendido mal. Lo tiene que haber puesto aquí. Con lo cual va el penúltimo. Porque el otro acabamos de bajar. Cuenta. Vale. Muy bien. Entonces. Siguiente año. Y ahora mismo tengo 10.15. Si vendo me seguirán faltando 2. Pero vendo este... Me cobro 3. Y paso el año. Y ahora podría volver a robar. 5. 10. 15. 18. Por lo cual colocaría el Bernal aquí. En el 14. Y cada paso de combustible es un... Es un altero. Pues es muy pesado. Entonces... No, no. Necesito de más pasta. Necesito más pasta. Sí, sí. Entonces yo creo que los iba a ser vender el Robonauta. Sintiéndolo muchísimo. Ya volverá a aparecer. Me cobro esos 3. Pasamos el año. Tiramos el evento. 3. Esta es avería. Pero no tenemos ninguna pila. Si no, manos puestas por ahí. Así que no pasa nada. Vale. Entonces. Lo dicho. Hago. Estos 5. 10. Y 14. Hago 14 aguas. Y este Bernal lo sube a Leop. Que tiene su generador. Que no depende de nada. Con lo cual ya. Lo pondríamos aquí. Entonces colocaríamos la figura del Bernal en Leo. Está operativa para moverse. Entonces. Como tiene. Impulso 3. Sería el 3. El dry. La fecha de dry. Iría al 14. Y como queremos ir hasta aquí. Serían dos pasos. Dos por tres. Seis. Tenemos que poner seis aguas. Las pagamos. Vale. Pagamos. Pagamos seis. Y pondríamos un web. Como utiliza el regolito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Seis. O no. O no. Vale. Vale. Ahora estaría cargado. Sería. Un remolcador. Por lo cual tendría un menos dos. Tenía impulso uno. Impulso uno solo. Hemos hecho la operación. Nos queda el movimiento. Que sería. Ya las pongo. Ahora la liaremos con el tema de la resistencia a la reactividad. Resrat cuatro. Ojo. Entramos aquí. Es un impulso. Pagamos tres. Uno. Dos. Tres. Y hacemos una tirada de radiación. Cuatro. Menos uno de impulso. Tres. Resiste. Vale. Perfecto. Aguantamos bien. Vale. Hemos aguantado bien. Y como tenemos impulso uno. Ya no podemos entrar en el siguiente. Con lo cual este turno hemos acabado. Pasamos el umbral de veteranía. Con lo cual quitamos un disco. Ya hemos pasado un cuarto de tiempo. De la partida. En realidad no. Porque la partida se va a hacer más larga. En los siguientes turnos. Y lo primero que vamos a hacer es. Seguir moviendo el Bernal. Lo ponemos aquí. Con lo cual consumimos otros tres. El Bernal ya se queda vacío. De combustible. Y entonces vamos a hacer una operación de anclaje. En la operación de anclaje. Me lo he puesto lejos. En la operación de anclaje. Lo que vamos a hacer es. Descartar toda la cadena. Incluida las termias. Descartamos esto. Nos llevamos a la mano otra vez. Y entonces queda anclado el Bernal. ¿Cómo representamos eso? Pues cogemos una cúpula. Pues representa. Y se va a gente a vivir allí. Toda la pesca. Y ya tenemos un Bernal local. ¿Qué significa? Que todas nuestras aguas. A partir de ahora están aquí. Aquí podemos hacer lanzamientos. Además este Bernal. Era el Bernal especial que nos pedía. Nos permitía enviar cosas a este Bernal. Sin duplicar costes de lanzamiento. Con lo cual ya no podemos ir. Si vamos a esta zona. No vamos a saltar dos igniciones. Que está muy bien. ¿Qué más? Además la habilidad nuestra. Queda desbloqueada. Que era la del telescopio de parpadeo. Una repetición por operación de prospección. ¿Vale? Que está muy guay. Y poco más. Ya hemos colocado la cúpula. El Bernal está anclado. Con lo cual primera misión cumplida. Ya tenemos ahí unos puntejos. Y además el Bernal local nos va a dar un agua cada turno. ¿Vale? Esto es importante. Y es muy fácil que se me olvide. Es muy fácil que se me olvide. Ya hemos hecho todo. Con lo cual pasamos al siguiente. Tiramos evento. Uno. Voy a coger el agua. Antes de que se me olvide. Y vamos a hacer la ex. Ahí. Perdona. Me he dejado otra cosa. Se hace la exomigración. ¿Vale? Porque colocar el Bernal. Cogemos el colono que hay más arriba. Que es un colono industrial. En este caso. Más aún. Resistencia a radiación. Cinco. Que por la otra cara. Si lo mejoramos. Menos una las tiras de tamaño. Para enfrentar cometas sinódicos. Y entonces lo vamos a dejar en Leo o en el Bernal. Lo voy a dejar en el Bernal. Va a estar ahí en la pila de Bernal. Y ahora sí. Hago la inspiración. Todas las cartitas. Podría salir menos de inspiración, la verdad. Poner un uno o un dos. Es inspiración. Y ahora hay que pensar. ¿Cuál es nuestra siguiente misión? Ahí ya tenemos colocado el Bernal. Ya podemos lanzar desde ahí. Además nuestro Bernal nos permite lanzar cosas ahí. Sin que tenga que duplicar costes. Con lo cual lo vamos a hacer casi todo en el Bernal. Y vamos a utilizar las rutas. Que nos facilita el Bernal. Si tú quisieras utilizar más la ruta. Por ejemplo la púrpura. Pues colocaréis Bernal aquí. Si quisieras más bien ir por la amarilla. Pues seguramente la colocarías aquí. Esto ya depende de cada uno. De lo que quieran hacer la partida. Yo de momento digo. Bueno me coloco por aquí. Porque así voy a toda esta zona de aquí. Que me interesa. Y si quiero ir para Júpiter-Sazurro. Que me tengo una buena salida. Desde esta posición. ¿Por qué no aquí? Porque es lo mismo. Porque al final esto es gratuito. No tengo que quemar. Y me permite el margen de ir para otro. Si pudieras ir aquí del Bernal. Tendré que pagar si quisiera ir por la vera. De esta forma pues no. Hola a tu cara. ¿Qué tal? Vale. Entonces dicho esto. Ya me he cobrado las aguas. Hemos hecho una inspiración. Y ahora tenemos que pensar. Que vamos a hacer la siguiente. En la siguiente parte de la partida. Aquí nos podemos marcar como objetivo. Construir la Bernal remota. La Bernal remota nos va a servir de hub industrial. Pero antes de construir la Bernal remota. Necesitamos una colonia. Porque la Bernal remota se va a enganchar a una colonia. Y a todas las fábricas que hayan en un sitio adyacente. Entonces hay que decidir a dónde vamos. Con lo cual para ayudarme a decidir. Lo primero que voy a pillar de aquí es la refinería. Me ha costado dos aguas. Que son las dos aguas que tengo. Ya he hecho la operación de este turno. Este generador es un 1.5. Lo que pasa es que me está pidiendo cosas. Pero tiene mejor resistencia a la radiación. Con lo cual. Y además no me pone la energía solar. Que no me gusta. La energía solar. Si tienes pensado salir de la zona de la Tierra y tal. Como no se con velas solares. Se hace un poco cuesta arriba. Y bueno. Por la otra cara es un 1.5. Que me pide cualquier tipo de reactor. Estos reactores no son muy puñeteros. Me gusta. Me gusta este generador. Vamos a ver la refinería. Es 1.26. Por detrás. Satélite ionosférico. Si se usa para industrializar un lugar atmosférico. Te proporciona permanentemente el satélite de energía. Vaya. Pues nos han salido dos refinerías iguales. Qué cosas. Qué cosas. Me da poco margen eso. Me da poco margen. Vale. Vamos a pasar al siguiente turno. Me cobro un agua. Por el Bernal. Bueno. Hemos tenido unos problemas técnicos con el micrófono. Que ya están solventados. Ya se oye correctamente. Así que vamos a seguir. En YouTube habréis visto un pequeño corte. Pero seguimos adelante con el... Con el directo. Vale. Pues como decía. Ahora que no me pierda yo. Si veis que me he perdido en el chat me lo decís. Tenemos estas cartas. Creo que no habíamos hecho aún la operación en este turno. Sí. Habíamos hecho la operación porque habíamos robado las cartas. Vale. Estamos hablando de la... De la refinería. La refinería lo que decía es que me daba el satélite de energía. Pero el satélite de energía es una cosa que está muy guay. Pero yo creo que me tiene que ayudar el tema de la... No sé. Me he rompido el retorno. Que me tiene que ayudar más el tema de poder industrializar más barato. Aunque me tendría que adaptar a lo que me sale. Claro. Aquí podría... Vamos a pasar el turno de momento. Cuatro. Explosión del PAD. No hay nada en el PAD. Y me cobro un agua por el... Por el Bernal local. Vale. Entonces... Voy a hacer... La operación que voy a hacer es recoger la otra refinería. Y voy a decidirme por una de las dos para no alargar más esto. Porque la refinería me va a marcar mi próximo objetivo. Entonces... Menos tres a tiradas de tamaño que ubicadas en lugares S. Me gusta, pero me hace que me tenga que ceñir a lugares S. Y si miráis aquí, es que no hay nada. Ahora mismo en el mercado de lugares S. Hostia. Pues... Vamos a tener que ir a satélite de energía, ¿eh? Pero tenemos que ir a un lugar atmosférico. Y lugar atmosférico tenemos Marte. Y tenemos después las lunas de Júpiter. Y lunas de Saturno. Que tenemos Titán, por ejemplo. Porque Titán es complicado de llegar. Entonces, aquí... Lo que podríamos hacer es hacer un viajecito rápido a Marte. Para colocar una fábrica. Pero el problema de Marte es que no... Como traigo yo las... O sea, me obligo a construir el ascensor espacial. Y para construir el ascensor espacial es un peligro épico. Y tenemos que tener carguero o factoría móvil que ubicadas... O la tirada de peligro de épico. ¿Vale? O sea, tendríamos que construir la fábrica. Tendríamos que llevar un carguero aquí. Y tendríamos que hacer el peligro épico. Pero entonces necesitamos el carguero. El carguero no lo podemos construir directamente en una fábrica de Marte. Porque no lo vamos a poder sacar. Con lo cual... Marramiao. Con lo cual Marramiao. Vamos a tener que intentar hacer un carguero. Lugares V. A los que ir. Lugares V a los que ir. Vamos a buscar el... El almanaque de Geof. Que tenéis... Detrás de este manual. Tenéis lugares comunes. Baratitos. A los que ir al principio de la partida. Y V es Vesta y Calisto. Vesta. Vesta, Vesta, Vesta. Vesta está aquí. Que es un Isbudo. Y tiene una... Una ignición de aterrizaje. Es la putada. Y Calisto... Está a pasar Júpiter. Con lo cual, peor aún. Podemos intentar meter aquí un Bernal. Y cambiarnos esas lunas. Pero necesitamos un Irru bajo. Con el Irru... 3 que hay ahí, no me vale. Podemos intentar esta. Lo estoy viendo. Además, podemos colocar un Bernal remoto aquí. Y... Y pillaría todas estas... Todas estas lunas barra asteroides. Entonces, si coloco... También es verdad que si coloco el Bernal remoto... Después no necesito, en esta zona... Llevar el carguero. Porque el Bernal se conecta. Y es adyacente porque la ignición de aterrizaje no me afecta. Entonces... Esto me serviría... No, porque esta es aquí. Es esta. Bueno, sería lo mismo, claro. Lo que pasa es que aquí es tamaño 3-6. Esto es un 4... Bueno, no. Está bien. Lo que pasa es que necesito un Irru 2, como mínimo. Y tengo que meterme en alguna de ellas antes. Y yo creo que la más fácil es esta, la 4C. Porque si me vengo aquí... Es más complicado por el lanzamiento y tal. Y teniendo aquí el Bernal... Puedo hacer reabastecimiento de combustible. Para poder ir con la tripulación y aterrizar. Sí, sí, sí. Yo creo que vamos a ir. Lo primero que yo voy a colocar un Bernal aquí. Incluso antes de tener las... Los cargueros. Después de los cargueros los vamos a conseguir con el 6VS. Y entonces con los cargueros vamos a montar ascensores espaciales, Marte, refinería... Vale, súper guay. Perfecto. Pues entonces... Vale, hemos hecho la acción de este turno. Paso. Pillo un agua. Y me voy a quedar... Me voy a quedar con esta al final. Me vendo esta. Me llevo 3. Y pasamos al... Pasamos al siguiente turno. 4. Con un 4, expresión de PAD. Sucede. Ahora que me dicen que no se escucha, voy a hacer una comprobación rápida. Hola, ¿se escucha? Sí, creo que se oye. De todas maneras, si tu cara puede confirmar si se me escucha o no, mejor. Pero en principio se está escuchando. No hay problemas con el sonido, ¿eh? A ver si pasamos el día porque no tiene buena pinta. A ver, el siguiente paso. Hemos hecho esto, hemos pasado, hemos tenido el evento, no hay explosión de PAD. Vale. Ahora tenemos estas 3 cartas. Tenemos que decidirnos por un... Por un propulsor. Por un propulsor. Este es un 4-3. Es que este consume mucho. Aunque tampoco tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Pues sería una inición, esta sería gratis, y dos iniciones. A lo mejor podríamos hacer un apaño con este. Y ver qué reactor nos va saliendo. Pero hemos dicho que primero vamos a ir con el Bernal. Y aquí tenemos un Bernal. En realidad me da igual el local porque no lo voy a utilizar. Vamos a pillar el Bernal. Espérate, Bernal. Sí, porque el Bernal lo puedo llevar con el generador de antes. Sí, vamos a pillar el Bernal. Y pago dos aguas. Vale. Entonces. Pasamos al siguiente turno, cobramos un agua. Entonces, de todo esto que tenemos aquí, lo que tenemos para salir más rápido es esto. Problema de esto. Que vamos a hacer un Bernal de 14. Vamos a meter combustible, va a tener un menos 2. Se va a poner en 1. Y cuando reanudemos el turno, cuando reanudemos el turno aquí, vamos a tener otro menos 2. Con lo cual no se va a poder mover el Bernal. Con lo cual este generador no lo podemos usar. El de energía solar. Descartado. Si algo no se entiende, me lo comentáis. Entonces, tenemos que usar uno de estos dos. Que vamos a necesitar un rector. Pero este rector que tenemos aquí no nos sirve. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es ir vendiendo. Y a ver si tenemos un evento de Inspira Sao que nos ayuda un poco. Voy a vender este. Porque este tiene mejores características. Tiene un poco menos de resistencia a radiación. Pero con 5 es suficiente. Porque vas a tener siempre al menos 1. Bueno, entonces, lo vendo. Y me cobro 3. Y pasamos al siguiente turno. 6. En temporada roja de llamarada solar. No pasa nada porque no tenemos nada en el espacio. Vale. Tenemos que seguir vendiendo. Porque no hay... Porque no tenemos espacio para hacer cositas y necesitamos hacer caja. Entonces voy a vender este generador. Que ya hemos dicho que no nos va a hacer gracia. Y pasamos al siguiente año. Cobramos el agua. Un segundo, gente. Y cobramos el agua. Y a ver qué hacemos. En verdad, con este generador. Necesito refrigeración. Esta refrigeración está guay. Pero no tenemos un rector que nos sirva. Es un más 2, pero es de bomba. Ah, es de bomba. Sí que sirve. ¿Qué sirve? Necesito algo que me dé estos dos a la vez. ¿Hay algo? No. Voy a pillar esto. Porque está baratito. Bueno, es más a 1. Es que va justo, ¿eh? A lo mejor pillo primero el rector. Pido el rector. Espera este. Pero si pillo el rector, de esto no me puede esperar de nada. Lo tendré que montar ya directamente todo. Y me quedará pendiente una térmica. Ah, pero no tengo otra. Pero no tengo otra. Vale, pues me llevo esto. Lo pago. Y pasamos al siguiente turno. Evento. 1. Mi inspiración. Y ahora me va a quitar el radiador que quería. Me lo va a quitar. Me va a quitar el radiador que quería. A lo mejor aparece uno mejor detrás, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ser positivos. A ver. Yo el problema que tengo es que no me memorizo lo que me sale. Entonces los propulsores... Le he dado varias cuentas ya a los propulsores W. W y no me he quedado con lo que hay. Porque habría que ver el tipo espectral para ir a esos sitios. Para podernos mover ya por el sistema solar con tranquilidad. ¡Ostras! Pues mira. Ay. Se me queda hasta aquí este de atrás. Pues me gusta más este. Chicos, perfecto. Pero no lo puedo robar porque tengo la mano llena. Así que de momento vamos a hacer un lanzamiento. No voy a lanzar el reactor por si me da chance de pillar un reactor mejor, ¿vale? Pero el generador y el Bernal sí. Vamos a ver. 10, 5... 10. Os pagamos 10. ¡Ah, ah, ah! Ojo. Le tengo una acción gratuita para subir el Bernal al Bernal anterior. Sin sobrecoste. Lo que pasa es que, claro... Esperaros. Sin sobrecoste. Lo que pasa es que yo ya tengo el coste gratuito. Entonces lo que voy a hacer para no gastar la... No voy a subir el generador. Voy a gastarme solamente los 10 en... Ah, ya lo había contado bien. En subir el Bernal. Voy a poner en... En el otro Bernal. O si queréis, mira, ya lo pongo aquí. Y lo pongo aquí co-ubicado. Está con él. Vale, está colocado con él junto con el otro. Y ahora tenemos espacio para pillar. Pero lo que no tenemos es pasta. Y yo quería pillar las termias. Pero solo tengo un agua. Solo tengo un agua. Y el problema es que si pillo las termias... A ver qué hago yo luego. Ojo, porque este... Este es más a uno. Resistencia a cinco. Lo único es que me pide termias también. Pero claro, estas me las cubren. Con lo cual, esto es un buen robo. Me la voy a jugar. Voy a vender el reactor. Y voy a ver si me da para comprar otro reactor. Lo único que tiene que pasar... Mira, no hay evento de inspiración. Perfecto. Menos mal. Me robo un agua. Perdón. Y como he vendido lo otro, me he robo las tres de antes. Y ahora me pillo estas dos. Me pillo esta y me viene con esta. Con lo cual pago dos aguas. Vale. He hecho ya la operación en este turno. Pero fijaros, ya tengo. Para activar el Bernal, esto que va a ir con esto. Que va a ir con esto. Con lo cual vamos a incrementar la masa en tres. Vale. Esperemos que no se haya perdido el audio. Es que lo voy a tener que ver entero. Ya verás antes de colgarlo en YouTube. Vale. Pues tenemos aquí tres. Vamos a pasar turno. Evento. Cuatro. Explosión en el pan. Pero dejadme ver una cosa. Cada jugador desmantela su carta mayor más al Leo. Escogiendo en caso de empate. Sin embargo, las tripulaciones, las cartas negras o... Cartas modalas. Los colonos y los Bernales son inmunes. Vale. Como tengo las cartas en los Bernales, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? No estamos usando Leo. No pasa nada. Vale. Pues en este turno... Como no me supone un riesgo, voy a pagar las tres y la voy a subir. Y así me limpio la mano. Son tres de masa. Cada uno tiene uno de masa. Con lo cual, esto además me consume la mitad. Pero los Bernales... Pero los Bernales creo que no tienen afectación al... Creo que no les afecta la cadena. Pero dejadme que haga una consulta rápida. Diría que no, ¿eh? Ahora no lo acabo de recordar. Página 13. Vamos a ver. A lo mejor me he inventado la regla, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. Sí que afecta. Me lo he inventado yo. No sé por qué me lo he inventado eso. Vale. Entonces, esto lo monto en el Bernal. Con lo cual, ahora el Bernal consume la mitad. Todo de más igual. El toro de Stanford. El Bernal me consume la mitad. He hecho la operación de lanzamiento. Como tengo la habilidad del Bernal local, puedo llevarla al Bernal local sin tener que pagar costes adicionales. Y ya estaría el turno. Porque ahora lo que me falta es combustible. Lo que me falta es combustible. Y como lo quiero enviar allí a rebota, son dos pasos. Que me cuestan 3 entre 2, 1 y medio. Con lo cual, como van a ser en turnos diferentes, no lo voy a poder hacer a la vez. Van a ser 2 y 2. Con lo cual, 4. El Bernal pesa 13. Y 4 es 1, 2, 3, 4. Con lo cual, son 4 aguas. Son 4 aguas. Necesito 4 aguas. Así que vamos a tener que esperar unos turnos mientras hago pasta. Pasamos al siguiente turno. Quitamos un disco. Ya llevamos la mitad. Madre mía. No he hecho nada. No he hecho nada. Me cobro el agua del Bernal local. Y estoy tentado de vender la refinería. Estoy tentado de vender la refinería. De locos, eh. He hecho ya necesitaba 4. Si yo ahora hago una operación de ingresos, tendría 2. En el siguiente turno tendría 3. No. Tengo que hacerlo más rápido. 1, 2, 3. No, porque con 1 compro una carta, después la vendo, me da 3. Por lo cual, es como 2 operaciones de ingresos. No hago nada. Vale, pues alguna operación de ingresos. Pillo 1. Paso turno. Madre mía. Esto. 5. Anarquía. Pierdo la habilidad. Y pongo meter delitos contra nadie. Entonces. Me cobro el agua. Entonces, en el siguiente turno voy a ingresar otra agua, con lo cual ya tendría suficiente. Pero, ¿qué hago en este turno? ¿Qué operación hago? Si compro, si compro la fastidia, pues me voy a quedar sin dinero. Entonces. Voy a hacer una operación de ingresos otra vez. Madre mía. El tipo de estoy perdiendo. Y pasamos al siguiente. Vale. Pasamos al siguiente. Ingreso del Bernal. Y entonces ahora sí. Gasto 4 aguas. Para recargar el Bernal. 1, 2, 3, 4. Vale. Perfecto. Además, esto lo podría poner azul, porque el combustible realmente es azul. Aunque el Bernal esté consumiendo 1, 2, 3, 4. Recordar que desde la Tierra, desde el León y tal, no podemos hacer el abastecimiento regolito. Podremos hacerlo en el Bernal remoto cuando está allí. En el Bernal remoto vamos a poder hacer cosas guays. Vale. Entonces, hemos hecho la operación. No. Esto no es una operación. Esto es una transferencia de carga. Con lo cual no hemos hecho operación. Vale. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar a mover el Bernal. Se viene aquí. Se viene aquí. Se viene aquí. Y aquí consume 2 enteros. 1 y 2. Se viene aquí. Tiene un más 1. Este le sale gratis. Y viene hasta aquí. Déjame mirar que no le haya cagado con la pila. No, no me da energía solar. Es que la energía solar me putea si me voy a esos lugares del sistema solar. Vale. Pues ahora estamos aquí. Tengo una operación pendiente. Tengo una operación pendiente que podría ser coger una carta de 1 que me pueda interesar. Que por cierto, no me he llevado a los colonos. A lo mejor a veces es interesante llevarse a los colonos allí. Por eso no industrial. Me va a industrializar. Ay, qué idiota. No puedo hacer nada con el Bernal allí. Tengo que construir primero una fábrica. Vaya cagadote. Vaya cagada. Tengo que poner una colonia primero. Si no, no puedo hacer nada con el Bernal. Chicos. No pasa nada. Como el Bernal se puede mover en paralelo a una nave. Lo que vamos a hacer es construir la nave. Y el Bernal lo vamos a dejar ahí esperándonos. Y por cierto, esto no se para aquí. Se para aquí. Lo tenemos que ir aquí. Y vamos a ir a este. Vamos a ir a este. Lo vamos a dejar el Bernal desanclado allí. Entonces hay que hacer un cohete. Y ahora lo que hay no me gusta. Y tengo un agua solo. Pero este sí que me gusta. Este sí que me gusta. Es atmosférico el 6U, ¿verdad? Con lo cual este lo podría hacer a la vez. Y el de arriba también. No, ese no. No, pues haría la prospección de los dos que puedo. Y los dos no me interesan de momento porque son bajos. Pero me voy a llevar este. Porque además lo puedo mejorar allí. Pero me falta un agua para los accesorios. Estoy canino de aguas, ¿eh? Me robo un agua. Vaya cagada, chavales. Impresionante, ¿eh? Uno, inspiración. Anda, toma por culo. Si quería el robo nota ese, ahora lo he perdido. Todo está saliendo mal. No pasa nada. Esto es High Frontier. Mientras funcione el micrófono. Mientras funcione el micrófono todo bien. Vale. Pues ya hemos hecho la inspiración. Y a ver qué propulsor. Uno, cinco. Y me pide el generador ese pocho. Que no me gusta nada. El robo nota es mejor. Pero me pide ese generador también. Que no me gusta. Y cobro el agua. Pide el robo nota este. O pide el propulsor. Voy a pillar el robo nota. Y así me pillo tres cartas. Y me da margen para vender. Tres. Y este señor se viene aquí. Ya está una inición. Y ya se queda sin combustible. Y se queda ahí varado. Porque no lo puede anclar a una fábrica. A una colonia. Madre mía. Vaya fallido. Eso es un fallo gordo, gordo, gordo. Vale. Pues ya está. Pasamos al siguiente. Me cobro un agua. Este robo nota no me gusta. Este generador no me sirve. Para el robo nota. Y esta refrigeración es muy cara en... Es muy cara en masa. Pero aquí en este... Vale. Aquí tengo la refrigeración esta. Que me puede servir para el robo nota. Así que lo que voy a hacer es utilizar esta refrigeración. Cuando llegue allí haré una transferencia de carga. Para llevármela. Con lo cual refrigeración no me va a hacer falta. Así que esto lo vendo. Mio tres aguas. Y pasamos al siguiente turno. Otra inspiración. No vaya a ser... Que estemos con las mismas cartas dos turnos seguidos. ¿Qué pasa ahora? Es que los robo notas de club bajo al principio son pochitos. También es un S. No me gustan que sean S. Es porque ahí no tengo para mejorar los S. Aquel era un C. Estaba bien. A ver si me vuelve a parecer. Pero lo que sí que necesito es un cohete ya. Y este está bien. Porque encima lo puedo mejorar en el mundo. Este está muy guay. Me cobro el agua. Por el Bernal local. Y me voy a pillar este. Que además me da un generador que me sirve. Me da un generador que me sirve. Porque lo puedo utilizar con este robo nota. Si al final salgo con este robo nota. Si no, pues tengo este generador. Que me sirve por un apaño. Pero necesito termias. Entonces para arrancarlo. Tengo que llevar termias igualmente. A lo mejor puedo conseguir un generador con menos consumo que este. Este está bien porque este es de los dos tipos. Pero me está pidiendo un reactor. Aquí tengo uno. Pero entonces ya el cohete ya me comienza a pesar demasiado. Ya le pesa el culo bastante al cohete. Pero tiene un más siete que me facilita entrar ahí. Vamos a pasar el turno. Voy a cobro el agua. Esto me gusta. Este me... Me gusta más que este. Pero este reactor no me sirve. Con lo cual no me gusta. Me gusta más este. Vale. Necesito un reactor y necesito termias. Pero tengo la mano llena. Pero tengo la mano llena. Así que me debe deshacer de cosas. Me voy a deshacer de este reactor. Lo vendo. Y me llevo otras aguas. Avanzo. Tiro dado. Cuatro expresiones. No hay nada. Me cobro el Bernal local. Vale. Entonces. Tenemos este propulsor. Que le va a este generador. Que le va también al robonauta. Entonces. Realmente el robonauta no va a funcionar al mismo tipo del propulsor. Con lo cual las termias no tienen por qué ser compartidas. Sigo sin tener espacio para comprar. Sigo sin tener espacio para comprar. Tengo que subir cosas para poder comprar. Y me la estoy jugando a que me salga una inspiración. Bueno. El siguiente turno no va a salir inspiración. O sea que tengo margen. Voy a subir el generador. Al Bernal local. Que de hecho lo que voy a hacer. Es comenzar a motelar al cohet. Porque así lo tengo aquí más a mano. Vale. Este cohete está aquí. Que está en el Bernal. Esto ha sido un lanzamiento. Y ya está. Y pasamos al siguiente turno. Me cobro otro agua por el Bernal local. Y ahora mismo. Lo que pasa. Es que necesitaba esto. Me pillo esto con el regador. Me gusta más el que está debajo. Pero tenemos que comenzar a hacer cosas. Porque me gusta aún más el que tengo allí. Este es C. O sea que se puede mejorar. Más a cero. Vale. Entonces. Estos dos consumen este. Que son dos. Con lo cual el máximo es tres. Con lo cual esto lo tendría que llevar así. Bueno. Tres. Tres. Cuatro. Oh. Cuatro con el Rabonauta. Pero tengo allí otro ventilador. Con lo cual. Este iría con este dos. Tres. Para llegar hasta allí. Y cuando llegue allí. Ya me busco la vida con. Ya hago el mamoneo que tenga que hacer. Con el intercambio de pilas. ¿Vale? Porque allí tengo otro. Otro refrigerador. Que puedo ir combinando. Y como el refrigerador no se me va a petar. Cuando haga la. La industrialización. No es tan problemático. Eso sí. Tengo que llevar colonos. Y me voy a llevar. Este. Están ubicados. Me lo voy a poner aquí. Entonces el cohete va a tener esto. Y va a tener. Esto no sé si meter tan bien la resinería. Pero es mucho peso. Porque es diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciséis es demasiado. Dieciséis es demasiado. O sea. Tendría un impulso de diez. Y consumiría dos por paso. Y tendría que hacer dos pasos. Con lo cual tendría que resumir cuatro. Con lo cual ya me apunto los cuatro pasos. Como este está agotado. Como este. Que serían. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bueno. No es tan imposible. Tendría. Sería de diez. Menos dos. Estaría ocho. Con lo cual podría hacer lo que me diera la gana con él allí. Serían cuatro aguas más. ¿Me estoy dejando algo? Creo que no. Creo que es factible. O sea. El cohete sería todo esto. Estamos dejando la resinería a banda de momento. Y yo creo que podríamos incluso meterla. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Sea de tamaño 19. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Y no nos metemos aquí. Que aquí se encarece muchísimo el combustible. Entonces serían cuatro aguas. Para subir esto. Y aquí necesitaría diez. Catorce. Diecisiete aguas para subir todo esto. Dios mío. Qué locura. Diecisiete aguas, eh. Pero acá me industrializamos del tirón y en el mismo turno anclamos el Bernal, eh. ¿Vamos a eso o qué? Voy a contar otra vez. Dos. Seis. Doce. Catorce. Dieciséis. Diecinueve. Entonces necesito de aguas. Diez. Doce. Catorce. Diecisiete. Y cuatro para el combustible. Veintiuna. Tenemos cinco. Y una seis. Veintiuna, eh. Necesitamos quince aguas más. Va a costar, eh. Pero bueno, vamos a ir a eso. Venga, va. Contando con que no me explote el pad. No, el pad no puede estar en el Bernal. Vale, seis. Llamar a la solar. No pasa nada. Me pillo, pillo un agua. Y ahora lo que sí que me interesaría es pillar cosas. No, porque no puedo. Porque tengo todo esto aquí. Tendría que ir subiendo cosas. Hombre, si consiguiera un radiador más ligero. Tendría que ir a la solar. Da igual. Mira, dos. Y cinco, siete. Me gasto siete aguas. Me gasto cinco. Y me dejo algo de aguas. Me gasto cuatro. Y me dejo aguas de margen por si quiero comprar y vender. Y meto estas dos aquí. Vale. Pasamos de turno. Cobramos un agua. Y tenemos que subir. Diez, trece. Y cuatro de combustible, que son estos cuatro de aquí. Nos siguen faltando trece. Pero ahora podemos comprar. Está ahí vendiendo tres, tres y tres. Tres, tres, nueve. Gastaríamos tres. Con lo cual nos darían... Seis. Sí, saldríamos ganando. Saldríamos ganando. Vale, pues gasto tres. Me pillo este propulsor para que me dé este reactor. Y este radiador. Ojo. Este radiador no me da. Este radiador no me da, pues necesitaba las tres termias yo. Sí, ¿no? Porque era el propulsor que me pedía este. Que este ya me consumía dos termias. Con el reactor que... No, no, no. Necesito... Necesito esta. Sí, sí, no me compensa. Vale, pues pasamos otro año. Y damos evento. Dos, inspiración. 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 Ojalá me dé tiempo de hacer un carguero, ¿eh? Para que se vea todo el perro. Vale. Me miramos un minuto. Entonces. En este turno me cobro por el Bernal. Y me vendo este radiador por tres. Y pasamos tú. Quitamos un disco de Veteranía. Ya estamos en el último ciclo de manchas solares. Ha fileado muy fuerte, ¿eh? Con el Bernal. Me cobro el agua por el Bernal. Y me vendo este propulsor. Me llevo otras tres aguas. Y pasamos. Y evento. Tres. Avería. No hay pilas sin humanos. No hay pilas sin humanos. Vale. Entonces. Me cobro uno por el Bernal. Y me cobro tres por este. Vale. Tengo trece aguas aquí. Con lo cual ya justo me puedo subir todo. Pero me faltarían cuatro aguas más. Para combustible. Pues creo que voy a llevar todo de golpe. Esto es una locura. Que no recomiendo hacer nunca. Pasamos de año. Me cobro un agua. 5, 10, 13, 1. No me faltan tres aguas más. Me faltan tres aguas más. Y no me puedo vender nada de lo que hay aquí. Voy a repasar de nuevo el cohete. Propulsor. Tal. El generador. Las termias estas las necesito. Porque van con este rector. Y ya está. El robonauta va a ir con esto. Y con estas termias. Y la refinería va a ir con el mismo generador. Está todo bien. Es un cohete súper pesado. Pero también es súper potente. Porque tenemos el reactor este tocho. Vamos a verlo ahí con un pepinazo. Que flipas. Para poder anclar el Bernal. Que casi ya es la misión de... De la partida de hoy. Poder colocar los dos Bernales. Vale. Entonces. Necesitamos más agua. Tres más de agua. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo más rápido posible. Si yo pido agua y agua. Son dos aguas. Si yo compro y vendo. Yo no me sale más a cuenta pedir agua. Compro agua. Hago operación de agua. Paso turno. Tres. Avería. No hay problema. Todas las pilas tienen humanos. Vale. Y ahora. Me cobro un agua. Por el Bernal. Y tengo cinco. Tengo diez. Tengo quince. Tengo dieciséis. Me faltaría un agua. Me la robo. Pasamos al siguiente turno. Me robo otro agua por el... Por el Bernal local. Con lo cual ahora. Hago operación de lanzamiento. Cuatro por esta. Seis por esta. Y tres por la refinería. Lo pago. Y todo esto. Se va a la pila de cohete. Este pedazo de cohete. Ya está operativo. Con este propulsor. Que está utilizando este generador. Que se está refrigerando con esto. Y que está utilizando este reactor. Que este reactor me da más siete. Con lo cual. Tres más... Más siete. Ya hemos pagado. Pagamos las cuatro aguas. Un, dos, tres, cuatro. Tenemos un tres más siete. Con lo cual tenemos uno de diez. Le tenemos que restar dos a la potencia. Porque por el tipo de transporte. Y tenemos un ocho. O sea. Tenemos un buen pepinardo. Y comenzamos a moverlo. Entonces. Se viene aquí. Se viene aquí. Hace un consumo. De dos pasos. Uno, dos. Sigue avanzando. Aquí tiene uno gratis. Y se coloca aquí. A punto de llegar. A nuestro flamante vermal. Estupendo. Pasamos turno. Evento. Uno. Inspiración. Perfecto. Inspirémonos. Inspirémonos todos. Ostras tú. Estoy sudando. Este juego. De verdad. Lo bueno de jugar en solitario. Es que puedes pensar. Te vas a jugar todo lo que quieras. Y tal. Pero claro. Si estás grabando un vídeo para YouTube. O si estás streameando. Claro. El juego pide que. O sea. Que vayas por faena. Entonces tienes que pensar un poco más rápido de lo normal. Y es complicado. Pues este juego. Además se presta eso. Incluso a decir. Mira. Pues dejo el juego aquí en la mesa. Me voy a. A tomar el aire. Y luego vengo a ver si se me ha ocurrido algo. Pero bueno. Así también veis como funciona el partido. Que un jugador. Aunque no vaya. Aunque no vaya muy bien la partida final. Vale. Entonces. Me he hecho esa inspiración. Me cobro un agua por el Bernal local. Vengo por aquí. Y llego. Al otro Bernal. Que está sin colocar. Porque esa ha sido la jugadinha de oro. De la partida. Y como tengo impulso suficiente. Me bajo aquí. Y ahora voy a hacer una prospección. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llevo colono. Industrial. El colono industrial. Ayuda al jugador. El colono industrial lo que me da. Es que la industrialización. Cuando la haga la industrialización. O el anclaje. Es acción gratuita. ¿Vale? No me cuenta como operación. ¿Vale? Con lo cual puedo hacer prospección. Puedo hacer industrialización. Y del tirón. Puedo hacer la colonización. Lo puedo hacer todo en el mismo turno. Entonces. Voy a hacer la tirada. Que tengo que sacar un 1, un 2. Un 3, un 4. O sea. Solamente fallo con el 5 y el 6. Si fallo esta tirada. Hay vida. ¿Por qué hay vida? Porque yo tengo un robonauta. De 1. Con lo cual puedo sacar 3 aguas. Sumarlas al agua. Y venirme aquí. Y hacerlo aquí. Y con ese combustible hacer ese. Salvaría la jugada. Pero no sería perfecta. Porque no tenía dos fábricas. Que es lo que quiero sacar. Entonces. Veremos si sale. Por favor. Que no saca un 5 o un 6. Lo único que tiene que pasar. Es que no saca un 5 o un 6. 3. Perfecto. Ustras tú. Por fin la suerte. La suerte sonrió. Vale. Entonces. Ahora vamos a industrializar. Entonces. Para industrializar. Tenemos que descartar. El robonauta. Con toda su cadena. Que sería con esto. Pero no hace falta. No. No es necesario la estermia. Y esto que también iría aquí. Lo malo es que se nos va a quedar el propulsor inservible. ¿Vale? Pero bueno. De momento. Lo tenemos así. Nos llevamos. Desmantelamos esto. Nos lo llevamos a la mano. Lo dejamos aquí. Industrializamos. Como tenemos el colono. El colono es un colono industrial. Que lo que hace es que esa acción sea gratuita. ¿Vale? Puedo hacer una acción gratuita con este colono. Que es esa. Vale. Hemos industrializado un tipo B. Bajamos aquí. Y ahora además. Como tenemos ahí un colono que es este. Vamos a poner la colonia directamente. Entonces. La colonia. O sea. Hemos hecho una operación que sea la prospección. ¿Vale? Pero la colonia es gratuita también. Cuando la hacemos con esta carta. Esta carta no vuelve aquí. Lo que hacemos es una exomigración. ¿La exomigración qué significa? Que yo esta carta la pongo aquí abajo. ¿Vale? Ya no la tengo. Y coloco la colonia. Vale. Y como tengo un Bernal. Me faltan cartas de colono. Con lo cual robo otra carta. ¿Qué pasa? Esto es un robot. Los robots me vienen a la mano. Porque son una máquina. Y puedo robar otra. Si habéis visto el vídeo en módulo 2. Veréis la diferencia entre robots y humanos. No creo que la veamos en esta parte tutorial. Pero bueno. Tenemos aquí. Un colono minero. El colono minero nos va a venir muy bien. Cuando hagamos las perfecciones. O sea. Perdona. Cuando hagamos reabastecimiento. Podemos hacer dos reabastecimientos seguidos. Y lo vamos a colocar en el Bernal. Lo que se viene aquí. Está aquí. El minero. Y nosotros ya se han quedado a vivir allí como colonos. Ya no van a hacer de ejercer esa profesión que tenían con nosotros en las naves. Podríamos haber llevado la tripulación esta. Y haberla hecho con esta. Y haber aprovechado los otros colonos para hacer industrializaciones gratuitas. Que nos hubiese venido bien aquí. Aquí, perdón. Pero ahora igual. No lo vamos a hacer. Entonces con esto finalizaríamos el turno. Dejo el cohete montado porque el otro día me corrigieron. Y no hay que desmantelar el cohete. Aunque el propulsor no sea operativo. Y me interesa quedarme esto en la mano. ¿Vale? O sea. Me interesa no llevármelo a la mano. Al final no me han hecho falta las termias de más. Porque o utilizaba el cohete o utilizaba el otro. ¿Vale? Entonces no han hecho falta esas termias de más que me hacían falta en un principio. Entonces. Ahora ya no puedo hacer nada más. Con lo cual pasamos turno. Me cobro un agua. Del Bernal local. Y vamos a coger a ese. Que ya tiene un lado sucio con colonia. Y ya se puede anclar. Vamos a anclarlo. Entonces. Es una operación. Tenemos aquí el Bernal. Que tiene su cadena completa. Con la refrigeración. En este caso la refrigeración sí que la tenemos que desmantelar. No la llevamos a la mano. Y el Bernal queda anclado. Con lo cual cogemos una cúpula de colonia. Y la colocamos aquí arriba para indicar que ese Bernal está anclado. Y ya tenemos un Bernal remoto. Entonces. Lo que fabriquemos aquí. Ay. Se va a ir directamente al Bernal. Esto es un tipo C. Entonces. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos este generador. Y este generador. Que lo vamos a poder hacer directamente allí. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos la V. También podríamos hacer las V. Allí para ese Bernal. Con lo cual. Con todo lo que. Lo que vayamos. Si tenemos un sitio con suficientemente variedad de tipos. Podemos hacer maravillas. Porque incluso podemos construir con cohetes completos directamente en un Bernal remoto. Pero bueno. Con todo y con eso. Yo. En este punto. Me doy por satisfecho. De momento tenemos esto. Pero me interesa la V. ¿Por qué? Porque quiero sacar un carguero. Y quiero sacar un carguero de tipo V. Que son mejores. Podría sacar a este. Pero mira como tengo la mano ahora mismo. Entonces. Yo tengo que decidir ahora. Con qué voy a seguir. Esta refinería es tipo V. Me interesa. Porque voy a conseguir un tipo espectral V. El tipo es este. Pero es que es el Robonauta que tengo. Con lo cual. Me lo voy a. Me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar. Por cierto. El Robonauta. Tenía repetición de tiradas. Me preocupaba demasiado. Y lo podía haber tirado desde el espacio. Porque si hubiese prospecto también el 6V. Eso ha sido una cagada. ¿Vale? Pero bueno. Y como estáis viendo. Hay que estar pendiente de muchos temas. Y después analizando. Te das cuenta de. De las metidas de pata. ¿Vale? Pero bueno. Lo que hay. Entonces. Esto. Necesitamos este generador. Ya lo hemos visto antes. Necesitamos un reactor. Que ahora tenemos dos opciones. Tenemos este o este. Y sinceramente. Tenemos. Tenemos esto aquí. Mirad. Voy a desmantelar esto. Voy a desmantelar el cohete. Porque me interesa llevarme esto a la mano. Porque este propulsor. Lo que voy a hacer. Es construirlo aquí directamente. Con una producción ET. Entonces le daremos la vuelta. Me sigue pidiendo el tipo E. Pero me consume menos. Y también tiene menos impulso. Esto es una putada. Porque para meterme allí. Es un 6. Tengo que ir con un 7. Con lo cual me tengo que ir con este reactor. Con esta cadena. Se entiende ¿no? Pues necesito el más 7. Con lo cual me voy a tener que ir con una refrigeración de 3. Y este puede hacer una producción ET. Y tengo que ir más a 1. Perfecto. Este también lo puedo fabricar allí. Con lo cual le doy la vuelta. Pero aquí tengo un problema. Que si le doy la vuelta no me pide este reactor. Y me interesa que me pida ese reactor. Así que es mejor que me lo quede así. Pero entonces tengo que llevarlo. ¿Veis que ese me complica la vida un poco ¿no? Porque ahora tengo que llevar todo esto. Y no soy capaz de llevarlo. Sin un carguero. Lo suyo sería llevarlo desde aquí con un carguero. Lo que pasa es que el reactor no lo voy a poder llevar con un carguero. Porque tiene demasiada masa. El carguero. Límite de carga 2 este. Por eso os digo que los UB son mejores. Es que con límite de carga 2 no haces nada. Con límite de carga 2 no haces nada. Este también es tipo C. Pero es un poco igual ¿no? Incluso peor. Porque tiene menos resistencia a la radiación. Entonces en este turno casi vendería este. Es que quiero sacar el. O sea, lo último que quiero hacer es sacar un carguero pero el tipo V. No este. Este es una mierda. Aunque puedo sacar este. Por sacar alguno. Y hacer el ascenso espacial de Marte. Pero entonces tengo que colonizar aquí. Y esto no lo he hecho. No, me interesa coger el tipo espectral V. Para hacer más puntos. Voy a centrarme en pillar esto de aquí. Entonces, claro, yo podría estas cartas generarlas allí. Pero me van a pedir estas dos. Y estas no las voy a poder generar allí. Estas las tengo que crear aquí en Leo. Y necesito algo que lo lleve. Y no tengo quien lo lleve. Porque no tengo cargueros. ¿Veis el problema? Que he hecho los vernales. Puedo hacer cosas muy chelas con los vernales. Pero al no tener cargueros no puedo hacer transferencias. Por aquí la operación de envíos ya no sirve. Entonces estoy en un momento complicado de la partida. Porque quedan seis años contando este. Y estoy en un atolladero bastante tocho. Mira, aquí tengo un generador que es tipo C también. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! Este generador... Si le doy la vuelta sí que me sigue pidiendo el reactor. Pero ya no me pide las termias. Con lo cual... Me puede interesar más que este. El problema es que este me sirve también para este robonauta. Y si lo giro... Ya no me sirve para este robonauta. ¿El tipo S tengo allí? Tengo el 4S ese de ahí. El 4S con este robonauta lo puedo prospectar. Y después si giro el robonauta... Es un uno. No me vale. El problema de esto es que no me da el generador para... Para este. Para este robonauta. Puedo pillar este robonauta que no me acuerdo... ¿Qué tipo era? Pero el problema es que tengo muchas cartas en la mano. Ahora tengo un problema. Mira, lo que voy a hacer al momento es vender el robot. El robot sí que lo puedo vender. Es un robot negro. Por lo cual lo vendo por su tipo espectral. D. Esto, como está... Este no está aquí en realidad. No, está en la mano, claro. No lo he podido fabricar. Es una patente. No lo puedo vender. Perdón, D. Pero es que ahora estamos en una fase de darle una pequeña vuelta. Para acabar la partida bien. ¿Qué pasa? Si yo hago así. Va, yo hago así. Esto me lo llevo como carga. Esto me lo llevo como carga. Como payload. Para no usarlo. Porque no lo usaré hasta que el robonauta lo requiera. Estoy teorizando, ¿eh? O sea, para llegar allí con una cosa y allí montar otra. Yo con estos... Claro, es que me falta... Si yo esto lo construyo allí, ¿cómo lo traigo? ¿Veis, no? Que tengo parte de las cartas que están en un sitio y parte de las cartas que están en otro. Y eso me va a generar un problema. Si lo hago por todo por la cara blanca... Y salgo desde aquí y después desmantelo y las monto. Es que son muchos turnos eso. Tengo el color industrial, ¿qué era el que fabricaba? No, es el que industrializa, no el que fabrica. Es el ingeniero que te permite hacer dos fabricaciones... Una fabricación de producción heterodicional. Vale, pues tengo un problemón. Porque este cohete... Con el E... Esto saldría en el Bernal... Y vamos a imaginar que me llevo esta. Esto ya sería un cohete operativo. Estupendísimo. Esto ya sería un cohete operativo. Y este robonauta no me sirve. El problema es esto. Porque me pide un generador que no tengo. Así que vamos a buscar otro robonauta. Pero voy a necesitar un robonauta con el Club 2. Así que nos vamos a complicar un poco la vida. Pues claro, más producciones te las tengo que hacer de una en una. Me tengo que liberar la mano. Voy a descartar cosas, ¿eh? No me va a temblar el pulso. Claro, pues yo tengo la opción de quitarme cartas de la mano directamente. La saco. Para poder volver a comprar. Entonces... Si me descarto todo... ¿Puedo ir vendiendo? No, vendiendo no porque pierdo operaciones. El problema es que si vendo, pierdo operaciones. Necesito tres operaciones para subir esto. Y esto... Y esto... Ver si tengo un robonauta que tipo C... Que pueda montar allí... Una refinería de tipo C que pueda montar directamente allí... Es que es una carambola. De momento vamos a poner este propulsor. Lo vamos a fabricar en esta fábrica. Con lo cual automáticamente se fabrica en el Bernal. Y esta va a ser la jugada de este turno. Pasamos. Uno, ¿eh? Inspiración. El robonauta que va a pillar. Yo no lo puedo pillar. Y es que... Tampoco vale la pena hacer... Hacer muchos planes y después... Llega el evento de inspiración y dices... Bueno, pues... Eso que quieres hacer, pues no. Bueno, pero... Bueno. Bueno, 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 bueno. No es nada malo. Nada malo lo que nos ha salido, ¿eh? Ahora estoy pensando que vamos a hacer una cosa. Vamos a construir todo el cohete allí. Que vuelva el cohete. Recoja todo y se lo lleve para arriba. Va a ser la manera. Me cobro el agua del Bernal. Y a ver, ahora. Me interesaría... No, es que lo primero que tengo que hacer es montar el cohete. Oye, ¿por qué tengo aquí dos generadores? Yo no quería entrar dos generadores. ¿Me he dado la pinza? Me he dado la pinza. Vale, no, porque este generador me sirve para hacer el... Para hacerlo venir. El problema lo voy a tener después para entrar en cualquiera de esos dos, que necesito este. Pero entonces, cuando vuelva, se lo incorporo. Pero entonces lo tendré que hacer venir... Con este. O sea, que este lo tengo que enviar también. Este y este. Y con esto ya arranca. Y esto me lo llevo para tenerlo ya montado. Porque me va a hacer falta después para el reactor. Pero el reactor me lo puedo traer como payload. Y esto hacerlo después. Y entonces después cambio el montaje. Con esto... Es que no me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo ni de coña. Bueno, vamos a intentar montar el cohete. Y montamos el cohete montado. Lo hablamos. Pasamos al siguiente. Pillo en agua. Me voy a pillar esto de aquí. Lo voy a colocar así. Este cohete ya está operativo. Entonces. Ahora la cuestión. Lo cargo de más cartas. Para traérmelo más potentón. O no. Me tendría que llevar esto para allí. Y mientras me lo llevo para allí. Fabricar esta carta. Para cambiar el generador. Para que me requiera este. Y también tendría que fabricarme este. Pero allí. O sea, me tengo que traer este reactor. Me tengo que traer un robonauta. Que no puede ser este. Tengo que comprarlo de ahí. Por lo cual. Esto ya se va a mover. Porque esto me lo pude ir fabricando allí. Esto me lo. Me lo hacen. Es que no me da. La operación de lanzamiento. Estos son dos. Tal. No, no da. No da. No da. No da. Hay que cambiar de plan. No voy a poder industrializar aquello, chicos. Entonces hay que hacer otro plan. Para hacer puntos. Entonces el plan va a ser. Venir a Bernal. Recoger tripulación. Aquella. Y llevármela a algún sitio para hacer puntos. Que va a ser, por ejemplo. A Marte. Y hacemos el puntito de ese final. Yo creo que no tengo más opción. Porque hacer el carguero. El CT. Bueno, si sale el carguero CT. Volvemos a hablar. De momento. Este ya está subido. Lo tengo que cargar de combustible. Por lo cual ahora lo que voy a hacer. Es una operación de. De reabastecimiento. Esto pesa uno. Y la operación de reabastecimiento. Me da siete. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Porque es con fábrica. Entonces ahora lo muevo. Me vengo aquí. Consume la mitad. De la mitad. Con lo cual consume. Cada cuatro movimientos consume uno. O sea, este es uno. Dos. Tres. Cuatro. Este gratis. Fum. Y llega. Consumiendo solo un paso. Pues ha parecido. O es un cuarto. Con lo cual uno. Dos. Tres. Es el giro. Cuatro. Y este es gratis. Cuatro entre cuatro. Uno. Y hemos hecho. Todo el movimiento. Ah, pero yo tengo dos encendidos. Solo. No, me he hecho dos encendidos. En realidad el otro ha sido un giro. Vale. Vale. Pues ahora ya estaría aquí. Más rápido de lo previsto. Pasamos al siguiente tip. Cinco. Llamarada solar. No pasa nada. Todo seguro. Vale. Entonces. Me cobro un agua. Esto está a topísimo de combustible. Y ahora os voy a hacer un lanzamiento. Oye. Que vamos a poder industrializar y todo. No, no me voy a poder industrializar porque este rogonauta no me sirve. Entonces voy a comenzar a descartar cartas. No las vendo, ¿eh? Pues si no, no me da tiempo. Esta no puedo descartarla. Esta la voy a fabricar. Para ponerla con esta. Y esta me gustaría llevármela. Con lo cual estas las tengo que descartar. Esta la descarto. Y esta hago una producción ET para enviarlo allí y liberarme mano. Pasamos al siguiente turno. Me cobro un agua. Producción ET. Lo envío allí. No da tiempo. Lo hemos intentado. Inspiración. No es tontería, ¿no? Que haga esto ya. Pues no voy a robar carta. De hecho, no he robado ni el robo en auta. Era lo que quería hacer. Es que ha habido un momento. Me ha dado un siroco ahora. Y he pensado. Hostia, me da tiempo. No, no te da tiempo. No lo calculo bien. Bueno, vamos a llevar la tripulación a Marte. A Marte o a cualquier sitio. Este tiene impulso 2. Va a pesar 1 más la tripulación 2. Con lo cual se viene aquí. Con lo cual, como avanzo 1 por aquí, esto avanza también. Hay combustible de sobras. Pero solamente tenemos 2 igniciones. Tenemos 2 igniciones. Vamos a hacer la de Marte y además la arriesgada. Bueno, pues si pierdo la nave es un menos 1. Si no pierdo la nave es un más 2. Bueno, vamos. Vengo aquí, vengo aquí. Eso me consume un cuarto. Esto es gratis. Tiro peligro. Paso. Dos cuartos. Ya me tiraré por aquí. Con lo cual, os voy a consumir un paso en total. Tiro el aterrizaje. Dos. Justito, pero llegamos. Y me llevo la ficha de gloria. Ya la pongo aquí, porque en total no van a poder burlar. Vale. Y pasamos turno y final de la partida. Ahora vamos a ver los puntos. Teníamos que haber hecho 40 puntos. Para ganar. Yo creo que no hemos llegado. Por lo que sea. Me ha salido mejor la partida esta tarde, la verdad. No sé cómo son. Entonces. Puntos por figuras. Tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho. Por fábrica tenemos una fábrica de ocho. Ocho más ocho, dieciséis. Dieciséis. Colonias. Y aquí esta colonia no nos da puntos, porque no está en un sitio astrobiológico ni nada. Pero esta nos da dos y esta dos. Dieciséis. O sea, veinte. Veinte puntos. Las fichas de gloria nos dan un punto, con lo cual veintiuno. 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 Este Bernal, por el lado sucio, nos da seis. Con lo que haces veintisiete. Y este, por el lado sucio, tiene tres de hidracción. Esta, con lo cual treinta puntos. Política nada, Bernal nada. Pues ya está, treinta puntos he dicho, ¿no? Pues treinta puntos. Nos hemos quedado a diez puntazos. Que si hubiésemos construido esta de aquí, hubiesen sido treinta y ocho. Fijaros, ¿eh? Treinta y ocho, solamente por construir esta. Más dos por la sucio, cuarenta. Ya os hemos hecho los cuarenta puntos. Voy a contar otra vez, por si acaso, ¿eh? Cinco, seis, siete, ocho. Ocho, malafatoria, ocho, ocho, dieciséis. Si no he contado bien, treinta puntos. Treinta puntos, y solamente por construir este de aquí, hubiesen sido... No, claro. La fábrica y tal, dos más. Más ocho, diez. Más dos, doce. O sea, habéis pasado a cuarenta y dos o tal. O sea, esto nos hubiese dado la partida. Eso nos hubiese dado la partida. Construyendo en el de hidratación uno... Creo que también. Creo que también hubiese más llegado. O sea, básicamente, para ganar en esta partida, con los dos bernales anclados y tal, incluso sin construir el carguero, se puede hacer. Pero es más difícil. Lo bueno del carguero es que el carguero se va moviendo en paralelo a todo lo demás y entonces vas creciendo. Pero bueno, ya depende de la estrategia de cada uno, porque podéis hacer lo que os dé la gana. Así que, nada. Hasta aquí la partida. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. A mí me ha generado un poquito de dolor de cabeza, porque el juego se la está. Es complicado. Pero bueno, ya lo tenéis. Ya tenéis una partida en solitario. Habéis visto que se juega muy bien. Es el modo de... Es uno de los nudos en solitario que hay. Después tenéis el de Hermes, que hay que parar los dos esteroides para que no se choque con la Tierra. Tenéis el de director ejecutivo, que es más complicado. Digamos, es más complicado de todos, porque cada año te hacen una evaluación y te pueden echar de la partida. Así que tenéis margen para probar cosas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vamos viendo. ¡Hasta luego!